Música En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volvería a nacer Le daba una atracción y gran sol Por eso quiero ayudarme en el sol Para cuidar la atención de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Ya que encuentre ahí la dicha en el amor Estoy escribida en mi diario Me voy bajando por el mundo Ay que dolor tan profundo Mi vida es mi solitario Sé que nadie me quiere Solo mi pensamiento Hay locos de sufrimiento Así cualquiera me muere Rancheros de la Sierra Música 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 Sé que nadie me quiere, solo en mi pensamiento Ay, no sufrimiento, así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere, solo en mi pensamiento Ay, no sufrimiento, así cualquiera se muere Música 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 Música